Música Lo que me motivó a estudiar en SENCICO fue el gran peso que tiene el certificado de estudios la importancia también que tiene en el ámbito de construcción es uno de los mayores acá a nivel nacional Los docentes son muy buenos, muy capacitados me inspiran a yo también poder seguir y aprender más Cada vez más jóvenes optan por estudiar carreras técnicas relacionadas al sector construcción y al desaneamiento Ellos pueden tener una formación completa en ambos rubros en la Escuela Superior Técnica del Servicio Nacional de Capacitación para la Industria de la Construcción SENCICO entidad escrita al Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento Las carreras técnicas que ofrece SENCICO están dirigidas a público en general Dentro de este público en general estudiantes que hayan terminado el quinto año de secundaria y técnicos que estén laburando en el rubro de la construcción de manera empírica y que quieran capacitarse Acabando sus estudios nuestros alumnos van a tener el título a nombre de la Nación SENCICO cuenta con 13 sedes a nivel nacional En Lima la Escuela Superior está en San Borja y en ella se enseñan 9 carreras profesionales técnicas Edificaciones, geodesia y topografía Diseño de interiores Geomática Administración de obras de construcción civil Dibujo digital aplicado a la construcción Laboratorio de suelos, concreto y asfalto Gestión de redes de agua potable y agua residual y producción de agua potable y tratamiento de agua residual Estoy estudiando geodesia y topografía La carrera trata sobre los estudios en suelo La geomática está vinculada bastante a los sistemas de información geográfica Justamente en el tema de edificaciones nosotros bastante estamos ligados al tema de localización o geolocalización Además brinda facilidades a sus alumnos para que puedan incorporarse al mundo laboral ya sea a través de su programa de empleabilidad o mediante los certificados de estudios que entrega por cada año culminado SENCICO me pareció un instituto muy óptimo me abre muchas puertas en el mundo laboral ya que es un instituto reconocido Actualmente vengo trabajando en un gobierno local Los conocimientos que he adquirido aquí en SENCICO me han ayudado bastante porque justamente yo ya estoy como asistente técnico elaborando toda la parte cartográfica del distrito Los exámenes de admisión ordinarios de SENCICO se realizan dos veces al año Una vez aprobado se podrá ser parte de esta gran comunidad que forma profesionales técnicos de primer nivel en los rubros de la construcción y el saneamiento ¡Atención!